Muy bien, ¿verdad, Elada? Existen muchos rumores por los pasillos de este canal y como siempre, el lechón de la farándula. Anda pendiente de absolutamente todo y hoy vamos a confirmar si esos rumores son ciertos o son falsos. Aquí está DJ Lira y Grace. Ya están listos los chicos. Hay muchos rumores en torno a ustedes dos. Así que yo les invito a que digan la verdad porque si no, ya saben lo que pasa, ¿verdad? Hace frío, hace frío, hay mucho viento por aquí y ahí está Huevo Man para echarle el balde con agua helada al primer mentiroso. Ahí está. Bueno, chicos, ya están listos. Y Huevo Man también, la agua heladita y un poquito. Primera pregunta para Carlitos Lira. Escuche bien. ¿Es verdad que usted no sabe cómo concretar con Grace? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero dijo y la respuesta es falso? Así que ruego más, por favor. Pobrecito. Vamos con Grace, a ver si ella es más honesta que Lila y Lira. Grace. No me dejo. Por favor. Grace. ¿Es verdad que usted ha dado todas las señales para que Carlos Lila y Lira se aline a decirle algo? Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Y ella sí es honesta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ella no se quiere mojar. Carlitos, mire que le damos la oportunidad de que sea honesta. Ya, ya, ya. Es verdad que usted intentó acercarse a Grace, pero ella lo alejó. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Falso, muy bien. Empezó a decir la verdad y Lila, pero huevo. Más dita, no me importa. Igual te he hecho más de agua. No importa. Grace. No te prendas, no te prendas. Es verdad que... ¡Uy! Es verdad que usted, Grace, le robó un beso a Carlos Lira. ¡Huevo! ¿Qué cosa? Falso, falso. Dice que no. No le he robado ningún besito a nadie. ¡Uy! Siguiente pregunta, Carlitos Lira. ¿Es verdad que usted alarga el asunto y no le dice a Grace qué mismo pasa? ¿Verdadero o falso? Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Ay, está buena la confesión. Entonces, todo es su culpa. Huevo Man. Huevo Man. Última pregunta para Grace. ¿Es verdad que usted quiere que Carlitos Lira ya se decida si quiere o no algo con usted? ¿Verdadero o falso? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Los puntos son de la cancha. Los puntos son de la cancha. Los naranjas ganan. Ay, Michi, estos chicos sí que la pasaron frío, frío, frío con cada una de estas respuestas. Pero ya, ahí los teníamos, dándole un chapuzón con calado. Bueno, en resumen, entonces podemos decir que es verdad que Carlitos Lira le da largas al asunto y que la que quiere que se concrete ya, que le diga las cosas. Ya mucho tiempo, ya mucho tiempo, mucho tiempo la tiene. Pero mira, ya él fue clarísimo. Él dijo, hasta luego del viaje, ahí ya vamos a definir eso. A ver si nos amarramos completamente.